Lo del dique, pues que hay, lo que ya no tiene todo una parte. Trabajaba yo con la construcción industrial. La construcción industrial era del ingeniero de camino, don Alberto Maros de ahí, que estaba casado con una hermana de Don Luis Pombardo, y Don Juan Luis Pombardo, ese ingeniero. Entonces, pues, fundó la... Bueno, la persa, tenía que ir a la construcción industrial. Yo trabajaba en un forje. Y, claro, pues pasó aquella noche. Aquella noche, pues, el leñazo que se oyó, lo que pasó, y otro día por la mañana estábamos trabajando aquí, detrás de la carnicería, esos bloques, tres bloques que hayan ido a mí prevista. Y nos cogieron un camino y nos subieron por los días para allá a echar una mano. Y en el grupo que me tocó a mí, pues, uno vio unas manchas de sangre. Y... Y... Fui, pues, todos allá, a apartar barro, y aparecía un niño. Un niño y seguido la madre. Y nos tocó sacarlo a nosotros. Y dijo, que trago aquello. En fin, era una fiesta de la ronda. Hacía un momento que Emilio Varela, el que fue de la generación de Artur Central, era de Redacín y había bajado por una vespa que tenía. Y nada más llegar a casa, si llegara a Tarruega, estalló de que un poquitín antes iba a hacer que ya hubiera tenido. De la familia esta, Oliver Ramírez, que fueron los que más murieron, murieron cuatro niños, la abuela, la hija, el yerno. Y se salvó una hija que estaba en un trampamento de aquí, desde la sección femenina, en Montaneta. Y el hijo había bajado a Torla Viga, porque había en el García Lazo una obra de teatro. Y estaba en el teatro. Por eso, bueno, si llegan a estar en casa, hacen algo, se van más. ¡Gracias!